3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Tienes malos olores que te pasa son peores Las pijamas rayas combinadas con las flores Claro, combinadas con las flores Cuando rapeo simplemente como un paseo Entonces te vas para el museo Que las flores las tiro porque es el funeral en el rapeo El funeral en el rapeo ya te veo de luto Ya te pasa que te escupo, sabes improvisando Ya te voy avisando hijo de puta En si vino estaban muertos, se estaba impulsando Tiempo Tres entradas, ocho por ocho Terminó ahí, empieza ahí Tres entradas, ocho por ocho Vamos todos con las manos Vamos a ir, los de atrás, los de atrás Vamos Viene y dice En tres, dos, uno Tiempo ¿Cuándo? Con todo el talento Contra el civil No como en el PRI En el ritmo y sexy Y cuando llegó lo exhibí Este MC No sé pero yo te tiro En el MC En silencio Corretando que se mete Ves que somete Demasiado bueno Demasiado malo Porque solo parece pa' que te No me diga nada Es imposible que solo lo respete se volvió bordo y se devuelto al final el voto y se vuelve y digo no 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 que te pasa soy robusto te lo hago hijo de puta y sabes que rap tengo el gusto creían que estaba muerto me levanto a buscar talento ay hue puta que susto y te estoy matando en clave sabes que lo hago improvisando siempre voy tirando te voy rafagando que estas pagando pregúntale a jeremy y a ares en poseidon quienes estaban representando claro dice que no les doy el gusto del talento me levanto soy y mucho gusto cuando quieras yo te la introduzco porque yo no soy el mundo el talento que no es producto sabe como es quien le viene demasiado malo porque solo es un pelele yo se que busca que consuele pero es demasiado malo porque solo daba sus papeles esa mierda solo es como se viene no le sirve la cola de molo lo agarra y viene agarra y viene sabe que no puede sabe que la tengo y si la introduzco no puede competir conmigo sabe sobre mi porque sabe que lo hago hermano yo conduzco que te pasa te veo muy brusco hijo de puta que que hijo de puta susto eres melusco yo vengo mulusco como el pulpo agarrando los truncos y no la ves porque sabes que la clavo de una cada que tiro la rima mi mano mira que te veo en la bruma yo si vengo improvisado y mal gordito esta avisado que este puto se me fue ya muy flaquito claro es tinta tinta junto y aparte es el pulpo tinta tinta yo con pesca de arrastre queda tinta tinta adelante porque tengo otra conquista conquista para esta instinta vista de arte y una cosa es llegar a improvisar y tener capacidades y otra cosa es llegar a improvisar ingenio que no es de mortales de mortales que te pasa pecas te pego en la jeta vos y te intrometas que te pasa feca recuerda que en la pesca de arrastre don caguejo es que tiene la receta planta un mal parido terminó no me avisaron no dijeron tiempo entonces yo aquí sigo vacilando sabe que lo hago hijo de puta vaya jalando no tiene sentido y eso que mucho tiempo ha pasado tiempo tiempo jurado en 3 2 1 pasa MCB